hola espectadores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión voy a enseñarles cómo dibujar un hongo rojo como la mayoría lo llama la falsa oronja o el matamos bueno pues antes de empezar un poco de información sobre esta especie su nombre científico es amanita muscaria de la familia amanita sae se le caracteriza por un rojo anaranjado brillante y un anillo de piel blanca a la mitad del tallo y en especial sus escamas blancas sus puntos blancos que están arriba de la corte bueno eso sería todo y advertencia es venenoso bueno sin más dentro vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Any ideas? Gracias. Any ideas? Gracias. Y esto sería el resultado final. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle un buen like. Eso sería todo. Hasta el próximo video.